¿Se quedaron siendo duros o no? Se los culpan bonazos De que allí, de que viendo a otros ¿Me entiendes? Yo siempre me he preocupado por tener swag Yo gasto piel de cuarto en medio y pantaloncillo Me sigue y me deja de seguir Ya decídate que yo te quiero, manito Por aquí también está súper nuevo ¡Es Superman con pájaros! No, coño, Iván Oye, Daniel, ábrele la puerta, Iván, para que se vaya Pero está bien, porque... Cuando se trata de grabar para mí, tú me tienes que hablar Ya de EJ1, Ángel Dior Emcear de Pico ¿Entiendes lo que te digo? Fotel ¿Tú me entiendes? John Castillo Y llegó con Con tu champaña ahí para el Majin Basso ¡Pero Magali! ¡Bienvenido a 42 North! Oye, está muy florida la cabina Está muy florida, grábanme esos muchachos allá atrás Álvaro, por favor Señores, recuerden Recuerden que si quieren ganarse un podcast De esos que están viendo ahí en pantalla Solamente tienen que comentar, suscribirse Y compartir este video No te olvides de activar la campanita De los comentarios Y te puedes ganar un set completito Como ese que estás viendo ahí en pantalla Recuerda siempre de usar El hashtag 42North En la esquina derecha está mi hermano Iván Gerardo Como siempre En la esquina superior izquierda Está el señor Daniel Gomera ¿Qué es lo que tú dices? Y en el día de hoy ¿Tú te consideras un pilar ya? Claro, de aquí Ya, de aquí Ok, ok Entonces tenemos al Majin Baso aquí Vamos de una vez a entrar en materia con el Majin Baso Majinbe, háblame ¿Qué es lo que viene nuevo? ¿Qué es lo que hay? Dime Bueno, tú sabes Bueno, tú sabes Estamos trabajando Estamos haciendo dembow Estamos haciendo rap ¿Dembow? Sí ¿Cómo? Claro ¿Y los tigres de la calle? ¿No se te quillarán por eso? No, los tigres saben que yo entro en TOA Que yo lo que soy es tigre Los tigres son tuyos Los tigres son tuyos Tú, manito, la calle corre conmigo Ya Ya No, no, y aparte de eso Que un placer primeramente Que esté aquí con nosotros Gracias Aparte de eso que el Majin Baso ya de nosotros Y ya lo que él decida hacer Eso es lo que se hace Porque ya nosotros lo adoptamos Aquí en Linn En la ciudad de Linn De Massachusetts como uno de los mejores Eso Gracias, manito Gracias Sí, sí, el Majin Baso definitivamente Es de nosotros Majin Baso Te vi en una colaboración que hicieron ¿Cómo se llama el último tema? Que vi el video Que hicieron Está paquitino 30 a 20 30 a 20 Ok ¿Por qué tú no viajaste a la República Dominicana A ser parte del video Con los muchachos? Te me pareciste mucho a Al poeta callejero Cuando hicieron Capel 2 Que no iba a salir en el tema Y él grabó de la parte Sí, lo que pasa es que Ya yo había montado Pues se dedico Pégate un poquito más Ya yo había montado Para ese tema Ok A Paquitín, mi compadre Ya yo había montado Ya yo había montado Entonces cuando se decide hacer el video Ya yo no estoy ahí Ok, ok ¿Entiendes? Entonces de último minuto Para no frisarlo a ellos allá Que yo tengo que buscar un vuelo Yo grabé la parte ahí mismo Diez minutos aquí mismo Te la mandé No quedó mal A mí me gustó Siempre que tú rapeas A mí me gusta El rap Gracias Y tu participación fue muy buena Gracias Pero me sorprendió No verte allá Con los muchachos Porque tú sabes que la vibra Se hace juntos Pero ya me queda claro Que fue algo de Está bien Oye, yo te voy a decir la verdad Ya, gracias ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Dale la ropa a los tigres! Lo que pasa es que Ese video se grabó Entonces Se grabó allá Con todos los artistas juntos Sí Y la persona que hizo ese video No entregó Se prendió el video Oh, shit Ok Entonces Paquitín lo hizo de nuevo Me llamó Y yo decidí Hacer mi parte aquí Para hacerlo para rápido Para no detener ese tema más El tema es demasiado duro Muy duro Está muy duro el tema A mí me gustó Entrando Entrando en materia Entrando en materia Majin Basso Tengo una pregunta Que tengo tiempo Pero mucho tiempo Por hacértela Eh Sabemos Que tú tuviste un Hiciste un palo Con Rochi RD Ajá ¿Por qué No seguir Ponme un chín de ese tema ¿Por qué no seguir Esa misma línea Y Siguir rompiendo Allá en el patio Como tú lo hiciste En esa música En ese En ese tema Así en ese tema Que fue El ícono Prácticamente Es el Con eso es que Rochi RD Abre En todo su concierto Es el himno de Rochi ¿Por qué no seguir ahí? Oye lo que pasa Cuando yo Inicié con él En verdad Yo no sabía Que eso iba a ser Un palo tan grande Entiendo lo que te digo Y aparte de eso Tampoco sabía el negocio Entiendo lo que te digo Ya Porque ahora Si yo pego Con otro artista Así otra vez Yo me voy a quedar ya Yo voy a tener más discos Para responder Ok Al yo no saber nada Tú sabes Yo volví para atrás Porque yo vivo aquí Yo no vivo allá Exactamente En esa misma línea En esa misma línea Con el mismo tenor ¿Cómo está la relación tuya Y de Rochi ahora mismo? Hasta ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo está bien Está bien Él me sacó a cantar Antes de él tener El percance que tuvo Sí Yo vi esa presentación Muy buena El público El público se volvió loco Cuando tú saliste brother En Paragon No porque yo Es que lo que pasa Ángel Es que el Mayimbaso Tiene algo Que es que él sobresale Sí Él sobresale Cuando Si tú te pones así Tú ves el video bien De él y Rochi Cuando él entra Él le da como otro toque Le da otro toque Más alto A la Esa es la calle americana Exactamente Es que el Mayimbaso Tiene seis pies y pico Seis cuantos Seis tres Cualquiera sobresale así No y que Es un gigante el tigre Y que fue que le metió Sí Porque le metió manito Eso no fue a Eso fue algo que Sinceramente Sinceramente Eso fue algo sorprendente Sí Te lo digo Te lo digo Ya como un Un fiel seguidor tuyo Te conozco Es un verso Que se puede decir Que es legendario ¿Entiendes? Eso es parte del repertorio de él Incluso él canta mi verso En su fiel Eso te iba a decir Que él está cantando El verso tuyo En la fiesta de él Claro Y deja el doble voz Que canta el verso de él Claro Mira tú sabes que eso Dime tú no chibreca con lo Con vaina bacana Con lo bueno Eso es así Nosotros estamos hablando Tras batidores Antes de que tú llegaras acá Sobre eso precisamente De que regularmente Los artistas Cuando hacen un featuring Con otro artista Y le toca ya hacer Una fiesta particular Donde no está el artista Del featuring Ellos se limitan A cantar La parte de ellos Y no cantan La parte del artista Con el que colaboraron Exactamente Pero no se da ese caso En ti Porque en esa canción No hubo una baja Que es lo que pasa En algunos featuring También Hay una baja del artista Con el que hizo el featuring Pero el artista original De la canción Le metió duro la canción Él canta su parte Y no canta la otra parte Contigo no sucedió eso Y antes de pasar Antes de Dame un segundito Déjame hacer referencia a esto Una de las cosas Que yo considero Que le dio el éxito A ese tema Aparte de tu ser tan buen rapero Es algo que yo comparo Y me voy a tomar el atrevimiento De decirlo Tú tienes ese tono En el rap pesado Así como smooth Como Snoop Dogg Ya ¿Me entiendes? En el rap Cuando él está rapeando La pista El Majin Basso No se ve desesperado ¿Tú me entiendes? El Camina me desespera manito Ok Perfecto Lo que pasa Es que él toma su Él está tranquilo Mi hermano Eso no me ha dado una sola cosa El tipo está sano de los bolsillos Hay que decirlo El tipo está sano de los bolsillos Exactamente No hay un desespere No hay un desespere Por ningún lado No Pero entrando en materia Yo tengo una pregunta Muy... Esta pregunta te la voy a hacer Con toda sinceridad Porque al... Al tema sea un palo Y tú tienes una buena Comunicación con Rochi ¿Por qué no viene un feature Y con una... Con un artista Mind... Un artista Un body Un The Sea Un My Tower Un... Un Anuel Dime Porque esto es un proceso Manito Esto no es una vaina Que... Nada pasa disque a disque De la noche a la mañana Hay artistas que lo hacen ver así Pero en verdad Tú tienes que pasar el proceso ¿Entiendes lo que te digo? Eso es para mí Esa moe Sí, eso es... Esa es... Esa es la... La bella Majoli Que es la nueva adquisición De nosotros aquí Y... Llegó con... Con tu champaña Ahí para el Majin Basso Pero Magali Pero Magali Pero Magali Pero Magali Pero Magali Abra su vuelta maestro Abra su vuelta Que eso es suyo Mira... Mientras tú estás en eso Majin Basso Una de las cosas más importantes Que yo quiero... Para mí Más importante Pero para contestarle a él Ok... Eso no es una cosa que pasa de la noche a la mañana Tú tienes que meter ese tipo de trabajo Para tú recibir un featuring así ¿Tú me entiendes? Eso es así Yo continúo trabajando ¿Me entiendes? No, no, claro Y estoy de acuerdo contigo Lo que pasa es que como vi el... Como... Tú sabes que ese tema Es un tema ícono de Rochi RD Y tiene alrededor de algunos... 30 millones de views Es una... Son letras exitosas No sé por qué no ha trascendido ¿Tú me entiendes? Un featuring más bacano Es bacano pero... Yo me pregunté eso también Regularmente cuando un artista Así de tu talla Da un palo de esa índole Como Rochi Porque ahí cabe notar Lo que tú estabas mencionando Majin Basso Rochi En ese momento no era un artista Que hacía featuring con otros artistas Y que simplemente por el dinero Tú tienes que meterle Para tú colaborar con Rochi Claro ¿Me entiendes? Tú tienes que meterle Para tú poder... Tienes que tenerla Claro, tienes que tenerla Porque él... Él va a chequear tu verso A ver si es compatible Para montarse al lado de él Claro, claro No, y que aparte de eso Y que aparte de eso Es lo que... Es lo que digo Mayormente Rochi RD En el momento que graba contigo Sí Es un momento que también la tiene Estaba súper pegado Es decir Que fue algo Que no lo hizo a los locos tampoco Que fue algo Que fue estudiado ya Y vio Que en ti Había algo Que lo podías respaldar En esa canción De eso yo estoy claro De eso yo estoy claro Majin B Eh... Tengo que meterte En la misma vuelta Que ya... Porque ya Santiago armó un lío Sí Ya Santiago armó un lío Entonces te tengo que meter en esa vuelta ¿Se quedaron siendo duros o no? Usted es loco un lambonazo Sabía, sabía yo Ya viene este alambé Ya sabes No, el alambé Señores Que yo sé lo que yo estoy hablando Es que yo lo... Es que esa situación Desde mi cama Sí Yo la veo Eh... Que Santiago lo está diciendo De una manera de mente abierta Ya Entiendo lo que te digo Para... Da una pausa Da una pausa ahí Señores Démele un aplauso al Majin Basso Dios mío Ey... Ey... Siga con su exposición No, oye lo que pasa Mira, él lo ve de un punto de vista Donde él quisiera verlo lograr más Como dominicanos que son Porque... El... El sueño de él es que nosotros seamos Los dominicanos Como... Como que... Tengamos esa vista que tienen los morenos En Estados Unidos Ya Entiendo lo que te digo Ya Él quiere... Él quiere que esto sea así Que haya una Rockefeller Que haya un D-block Tú me entiendes Diferente compañía dura Dipset Toda esa vaina Él la quiere ver en español Ya Esa fue... Esa fue la misma... Eh... 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 Idea que yo tomé De esa opinión De... De... De Santiago Matías Yo no lo vi como una crítica A secreto Yo lo vi como una crítica A la carrera Que tiene un potencial Y que Santiago se lo ve Sí Porque secreto definitivamente Es comercial Es fácil vender la música de secreto Sí Y de esa forma es que... Que él lo ve Pero... Ah... En ese... En esa misma línea que dijiste Eh... Sobre que Santiago lo ve De un punto de vista Más americano Sí ¿Quién te asesora a ti En cuanto a tu pinta? Porque tú tienes una pinta Bien... Bien cocola, eh Sí No, yo mismo Yo siempre la he tenido Tú sabes Sí Dime tú, yo soy un chamaquito de aquí Sí, sí, por eso lo digo Yo lo hice en la... Yo lo hice en la calle de aquí Ya No fue de que allí, de que viendo a otro Ya ¿Entiendes? O sea, tú no tienes alguien... Yo siempre me he preocupado por tener Swagger Ya Por estar bonito Oloroso Yo gasto piel de cuarto en media y pantaloncillo Ya Ok ¿Entiendes lo que te digo? Tú eres tu propio asesor Mi propio Está bien O sea que fácilmente con los pantaloncillos y la media que tú tienes puesta Le compramos el carrito a Daniel Ay No, no Dependiendo cuál carro también No, no, no carro No Daniel tiene un disparate, tiene Daniel Sí Tiene un Mercedes No, Daniel tiene un Mercedes Oh, yo soy Tim Mercedes Sí Claro Ya Ángel, en ese mismo orden Tú sabes que estaba hablando... Tú hablaste ahorita y referiste el tema de Santiago Matías ¿Qué pasa? Yo lo que digo es que muchas veces como hay una competencia entre los extraditables y Santiago Matías Eso fue el tema que se metió a la luz Que... Que si se quedaron siendo duros Lo que pasa es que muchas personas muchas veces Toman pausa Digo, eso es lo que yo digo Que toman pausa en su... En su carrera artística Bueno, el que no entendió la filosofía de Santiago Matías Ese sí se va a quedar siendo duro ¿Tú sabes por qué te lo digo? Una Primero Fíjate en esto, Majin Bas Sí Uno Secreto no salió en el tema De pila y banderita Dos Antes de ayer salió un video Él abrazado con el alfa Le llegó el mensaje Pero... Le llegó el mensaje El problema fue la forma Esa no era la manera del decir Pero es que él no habló de... Pero tú tienes que entender esto, Ángel Yo estoy hablando en el sentido Que mira el lápiz consciente ¿Quién es el lápiz consciente? Un empresario Un muerto Un empresario Un muerto Un empresario Su propia marca Duro Un muerto Su propia marca Un muerto con una empresa Muerto con una empresa Pero prácticamente está facturando ¿Cómo con un muerto? Y el lápiz donde quiera que llega Todo el mundo quiere tener un featurey con él Y todo el mundo se quiere montar con el lápiz Cuando yo grabo con lápiz Ya nadie me puede decir nada Ya ¿Entiendes? Mira, eso... Cuando se habla de rap Hay que mencionar lápiz Eso es así Eso está perfecto Y es exactamente lo que Santiago Matías dijo Y lo que ninguno entendieron Mira, mira mi filosofía Vaya en vaso Y yo quiero que tú te lleves esto Porque tú sabes que yo considero que tú eres una persona Que tiene muchísimo potencial Tú sabes que siempre estoy detrás de ti Para que hagamos la vuelta Sí, sí, siempre Oye esta filosofía Entre la cima Y el comienzo de tu carrera Está el éxito Tú sales No te conocen Empiezas a hacer tu carrera Y llega a la cima Tú estás en la cima Ya te conocen Pégate lo tema Ahí es donde empieza el camino real Para tú llegar a la cima A la cúspide Ahí es donde tú tienes que llegar Exacto Y esa es la filosofía de Santiago Matías Ellos salieron desde sus inicios De barrio El papá del rap Todo llegó al éxito Todo el mundo lo conoció Pero el potencial del lápiz De acuerdo a la filosofía de Santiago Matías Lofoque Es que él puede llegar a la cima Eso es lo que pasa Ya, entiendo el tema Porque no vamos a durar un mes Hablando de lo mismo Vamos a olvidar Exacto Vamos a hablar con Majin Basso Majin Basso Ya que tú hablaste Que cuando grabaste con Rochi Estaba allá Grabaste Y luego arrancaste aquí Porque vive aquí Ajá ¿Qué? ¿Tú sientes que la musa Tú la consigues aquí Donde Donde Vives O O hay algo ahí Como que Tú sabes que allá Lo puede hacer Sino que en ese momento No sabía Porque allá que está el grajo Sí, no Allá Allá que está la musa Ya Si tú quieres bregar con música La 42 está rompiendo ahora mismo, bro También Yo me meto para todos esos sitios No hay un sitio Dique 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 Que el loco no ha frenado O sea que Que volviste aquí no fue por la musa Sino por No por las responsabilidades Que uno tiene en este país Porque acuérdate Que uno vive aquí Ya ¿Entiendes? Y las responsabilidades de aquí No te dejan estar pensando Dique En música Dique Pero eso fue Siempre que tú digas eso Me voy a meter por el medio Y te lo voy a decir ¿Recuerdas cuando fuimos allá a la entrevista con Santiago Matías? Sí Que fuimos a los foques Sí Él te dijo exactamente lo mismo Santiago Matías es una persona que no acostumbra a estar aconsejando gente Si él no le ve el potencial Y se tomó la libertad de aconsejarte Porque él te ve el potencial Usted gante Usted rapea ¿Me entiendes? Pégate con Rochi Vinita y grabate con Paquitín Cuando Paquitín Lambón no Ese es mi amigo Lo que era un Lambón Ese es mi amigo Ese es mi amigo Ese es mi amigo Y Santiago es mi amigo también Por algo me dicen a los Foquito Junior Entonces Majin Basso En ese mismo orden Colaboraciones con talentos locales de Lynn New York Ay no, please no Lynn New York Es que ¿Cómo va eso ahí? Quiero grabar con todo el mundo Siempre y cuando tú tengas un plan de trabajo Tú sabes Y la vibra Una vibra Y una vibra Y no podemos decir que grabar por grabar Y tú no le vas a meter cuarto al tema ni nada No, porque es lo que digo Mira Si tú un ejemplo va a New York Allá en Nueva York Hay unos muy buenos exponentes Ahí está Dova De la música ¿Qué tú crees de Dova Montana? Ahí está Dova Duro Dova Montana Está Cali Tali Goya Tali Goya Ya le hablé con él los otros días Ok No, definitivamente se habló de hacer una vaina El hombre está trabajando mi loco El hombre está en eso No, pues yo hago pila de diligencia Ya A mí las vainas me caen Y si no me caen yo voy por ella Eso es lo bueno ¿Me entiendes? Eso es lo bueno A mí nada me puede decir que detener Eso lo digo Hay un local duro ¿Eh? Hay un local duro aquí en la ciudad de Lynn Uno nada más Pero uno, el más grande Que es también de los pilares del Denboa Maniao Sí Sí Maniao es duro, claro Yo tengo mis sus respetos Maniao Mr. Maniao Mr. Maniao Mr. Maniao de aquí Sí, él está aquí Él tiene familia Él me sigue y me deja de seguir Me sigue y me deja de seguir Ya Cuando vienes Maniao decídete que yo te quiero manito Cuando viene a ver a alguien que le están manejando las redes Porque hay gente que pone pilas de huevo también Tú sabes que Maniao es importante eso es Que eres manejando las redes Sí, no Pero que Pero que un ejemplo es lo que yo digo Si está por aquí Majin Basso Y está también por aquí Eh 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 Mr. Maniao Mr. Maniao ¿Por qué no? Por aquí también está súper nuevo No Coño Iván Oye Daniel Ábrele la puerta a Iván Para que se vaya Pero está bien Pero que Si te pone a ver el tipo Pero si te pone a ver el tipo Pero si te pone a ver el tipo Es un tipo que tuvo su pegada Muy grande Y fue en un momento También cargó el género Dominicano Sí Pero yo Mira Tú no puedes Tú no puedes Tú no puedes decir que no Yo no entiendo Oye Entonces Lo que estamos hablando es ¿Qué canciones ha sacado? Ninguna Pero que está bien Pero escúchame Escúchame Para volver con el Majin Basso Escúchame Y tú Yo sé que tú me vas a entender en esto En el momento en que está la carrera del Majin Basso Por más que tú quieras considerar una persona que dio una pegada Porque El súper nuevo no un pilar No, no un pilar No un pilar Entonces Tuve una buena pegada Qué sé yo qué qué sé yo cuánto Se quedó rezagado Pero hace muchísimo tiempo Que se quedó rezagado No que se quedó siendo duro Él no llegó a ese duro Él se quedó rezagado En su carrera Eso yo lo digo responsablemente Entonces Tú no pones una gente como la carrera del Majin Basso Que venga ahora a mirar para atrás No es a mirar para atrás En el sentido musical En el sentido musical Tú eres blanco Sí, yo entiendo Pero deja que lo diga él Porque tú eres el artista Dime Majin Basso Claro, no, no No, papito No Es que no Esa parte Tú no No Cuando se trata de grabar para mí Tú me tienes que hablar ya de J1 Ángel Dior MC Albertico Ahí sí ¿Entiendes lo que te digo? Fotel Ahí sí ¿Tú me entiendes? John Catillo Sí, porque entonces Déjame hacer una pregunta a ti Déjame hacer una pregunta a ti ¿Quién le paga a quién? ¿Quién paga a quién por el featuring? No, hay que pagar al Majin Basso Entonces no está de tiempo Normal Que ruede durísimo Que ruede durísimo Así de sencillo La industria de la música Es una industria muy compleja Muy fuerte Y tú no te puedes ir en sentimientos De que sí, que fue duro No, no Si usted no está duro ahora Mira lo que él mencionó ¿Me entiendes? Ángel Dior Mencionó al Fotel Que es un pilar ¿Me entiendes? Cosas así, pero para atrás Ni para con un impulso, mi brother Quiero grabar con los chamaquitos así Que son bacanos Que tienen esa vibra El Yala ¿Tú tienes comunicación con el Yala? No, todavía no No, nosotros tratamos de hacer Cuando Tuve un Por un tiempo pequeño Manejé Una parte de tu carrera Y tratamos de hacer esa conexión Con Mr. Manjiao Aquella vez No, pero Yo le llego Sí, no, no, yo sé Pero en aquella ocasión No se dio Serena Ya lo oyeron Ya lo oyeron De la boca del gas Yo, I love you, bro I really do No, no, no No, no No, no Cuando estaba calor Allá afuera Cuando estaba caliente Allá afuera Allá afuera Yo vi el piquete que él tenía ¿Tú me entiendes? La calle Exactamente Él sabe que Parece que no Porque tú estás hablando Ahí de que del súper nuevo Como que tú quieres que grabes Oye Iván Iván Levanta tu mano derecha Levanta tu mano derecha Por favor Pero tú tienes que entender esto Mi hermano Estamos hablando de artistas Tú me entiendes Súper nuevo Un bacán Tú no sabes Pero no está de tiempo Tú no sabes Sí Vi que por ahí anda uno Con Chocoleiro Chocoleiro Ese está duro Humo Vi que sonaba Bien bacano ¿Tú crees que vuelve algo Más o menos así? Claro Sí Claro Yo tengo una vaina Con la greña Ay Dios mío La greña Bien miedo Lo que le tienen a la greña Duro Ah no Eso tiene que ser algo bien fuerte Porque le entra también Majin Basso Espérate Pero señores Señores Vamos a poner atención a esto El Majin Basso acaba de dar una primicia aquí ¿Con quién es que tú tienes una vaina montada Majinbe? Con la greña Durísimo Una vaina dura Pero tú te hablas Ya tú sabes Ya tú sabes Que cuando él le meta ese rap Que nos trancamos en el estudio Y lo hicimos con tiempo No di que di que di que Ven rápido No 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 Ya tú sabes Que cuando ese hombre saque ese Sao Cuentenbo Duro No 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 Y sabes ya que esta plataforma aquí Es tuya para cualquier momento Que tú quieras venir Y expresar tu Lo que tú sientas Lo que tú quieras decir Lo que tú quieras Me gusta Como está esto aquí Como está la vibra Como está la vibra Dejo de golpe allá Ahí Bueno cambia el micrófono No hay una moña aquí Ya Cambia el micrófono No hay una moña Para que esté claro Aquí Esta es tu casa La puedes hacer como tu casa Gracias manito Esto aquí Está a tu orden Cualquier cosa que tú quieras Estamos aquí a tu orden Para resolver con lo que sea Somos tuyos Majinbe Déjame involucrarte en algo Me llegó una información Porque Tengo la dicha De que manejo Informaciones No solo aquí en los Estados Unidos Pero también en la República Dominicana Me llegó una información Tú la puedes desmentir Si tú quieres O No sé Qué tú vas a decir Pero me llegó una información Que tú tienes Una inversión Con mantequilla De 5 millones de pesos Ay ¿Y por qué ustedes se ríen? No porque Como conozco al Majinbaso No creo que Majinbaso Se mete en ese tipo de vuelta Vamos a ver qué él dice ¿Es cierto los 5 millones? ¿Sí o no? No es cierto Porque yo y mi dinero Tenemos una relación Muy, muy Muy íntima Muy íntima Eso es algo íntimo Sí Entonces no hay vida Para mantequilla contigo No Conmigo no Mantequilla Ni con los tigres míos Tú ves cómo andan los tigres míos Mantequilla que se cuide Sí No, no, no Ya él vio lo que Le teníamos que decir Ya Majinbe Mira Déjame decirte algo Viene algún trabajo Me imagino que viene algún trabajo audiovisual Con ese tema de la greña Porque en República Dominicana No relajan con eso Claro ¿Van a hacerlo allá o aquí? Eso sí no sé Él viaja Él viaja Él viaja Sí Me gusta cómo quedan los videos aquí Tú sabes Allá es diferente la vuelta Sí Ese Como dice uno Porque mira Esa vaina que hacen allá Que se paran ahí Con toda la gente atrás Y todas las mujeres bailando A ellos le salen Porque allá los tigres Son tigres de bailoteo Ya El gánster de allá Es el que más baila Sí, verdad Esa vaina El gánter de aquí no baila El que se la lleva Es el que anda en un 15 No hay tiempo con eso Aquí la gántería es diferente Tú me entiendes Sí, verdad señores Aquí el gánter sale en su vida No sale bailando Es un pueblo Que está alegre Sí, sí Allá es el que anda en el 15 sin cola Y el que tira los verdaderos pasos en el dembow Y que a lo que es menor Ese es el que se la lleva No, y que aparte de eso Aparte de eso El país de nosotros Yo me la llevo también La gente lo que quiere La gente todo el tiempo está en el teteo La gente lo que quiere es su teteo Yo me he dado Yo me he dado mucho teteo Con tal de salir En las redes Y romper La gente no tiene que ver La gente se mete en lo que sea Te mete, te mete tú a tu teteo allá ¿Cuándo vas? Allá, al corazón Sí, allá Y entonces Te laquea Te va a quedar una gente Para la prenda y la vaina Y los tigres saben qué es lo que es No, yo ando con la manada Todo frío Tú sabes Ellos saben Ellos saben con quién se puede Y uno lo que recibe Amor Uno recibe amor Del pueblo dominicano Claro Sí, nosotros tuvimos una experiencia Muy bonita Cuando tuvimos la oportunidad De participar en los premios soberanos Del 2019 Hiciste alfombra roja Un recibimiento grandísimo Con la prensa y todo eso Y recuerdo una experiencia Que fuimos a París Y Cuando tú entraste A ese A ese Local La gente se volvió loca El DJ lo ve De una vez pone el tema La seguridad Digo yo ¿Qué es esto? Ahorita atracan a uno aquí Eso fue El hombre Eso fue un escándalo No, no, no El hackeado de verdad El hackeado de verdad El hackeado de verdad El tiene la de él El tiene la de él Bueno, Majinbe Algo que quieras decir ya Para finalizar la entrevista Al público ¿Con qué tú vienes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que? Habla Pueden esperar a muchos proyectos de mí Vengo con pilas de música Dembow Ra duro Y colaboraciones No voy a decir Los nombres Porque es bueno Hacerlo primero Ya ¿Tú me entiendes? Ya que hay tanto envidioso Y tanto hated ¿Me entiendes? Y más aquí Oíste súper nuevo Oíste súper nuevo Es una ciudad Que tú tienes que demostrar La mala Aquí Tú no puedes decir Que no Que yo canto Que yo soy duro Tú tienes que ¿Tú me entiendes? Claro, claro Por eso cuando yo Se coge valentía Para tú Hacer lo que uno hace Que tú tiraste así Como artista Yo soy artista Y vaya tú Y falle No, y que aparte de eso Aquí es cuestión Gracias a Dios Uno metió una vaina De casi 30 millones Con Rochi ¿Me entiendes? Que eso no lo va a hacer Todo el mundo No, y que aparte de eso Y aparte de eso Mayormente Aquí lo que importa Mayormente son los números ¿Entiendes? Son cosas que te vayan a ti A echar hacia adelante No para atrás ¿Tú me entiendes? Exacto Es algo que tú Para entrar y para coger impulso Exactamente Es algo que tú estás haciendo ya Porque mayormente Es lo que tú dices Tú tienes un sinnúmero de De ¿Cómo se dice Ángel? Tienes un sinnúmero de ¿Seguidores? De seguidores Tienes un sinnúmero Y también tienes un grupo De colaboraciones Que va a ser Entonces, bueno Siempre mantenerlo en secreto Para que La persona Sea una sorpresa ¿No me entiendes? Siempre los tigres Echando para Majinbe Muchas gracias por la oportunidad Tú sabes que tú eres mi gangster Bro Tú lo sabes Love you to death Cualquier cosa Cuenta conmigo Para lo que sea Tú sabes Yo no tengo que decirte Tú tienes mi número Señores Esto ha sido 42 North No me entiendes No me entiendes Tú eres mi